Tú me tienes loco, loco del vino Lo he habitado pero perdido del vino Tú me tienes loco, loco del vino Tú me tienes loco, loco del vino Ella baila bebe Ella baila bebe Ella baila bebe Tú me tienes loco, loco contigo No te ha gritado pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo No te ha gritado pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo No te ha gritado pero baby no te olvido No te ha gritado pero baby no te olvido No te ha gritado pero baby no te olvido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!